Hola, día 3. Estamos en las ruinas de Pisa, que la puerta de entrada lo haya explicado. Estamos visitando las ruinas de Pisa. Esta mañana llegamos de Lima a Cusco. En Cusco tomamos el bus de Pisa. Aquí nos encontramos y se ha estado ya en Reitamos y donde dormiremos nos queda un recorrido. Un beso.